La colaboración de Carlos Arredondos y Baja, periodista, académico, con por supuesto colaborador de Contextos. Carlos, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal Marcela? Juan, auditorio, muy buenos días. Siempre es importante señalar que solamente de manera muy rápida, que cuando adoptamos a la República Democrática como fórmula de organización social, en sustitución de la monarquía, el elemento diferenciador más importante de este cambio de régimen era el hecho de pasar del gobierno de un solo individuo a uno de división de poderes que sirviera mejor al propósito fundamental de cualquier régimen democrático y que es el respeto y la garantía en los derechos de los gobernados. Es a partir de esta premisa que los demócratas, los auténticos demócratas, dependen con honestidad la división de poderes y el respeto a dicha división como un elemento fundamental de la fórmula de organización social que hemos adoptado. Trata de una bonita frase de discurso y de un argumento de ocasión. O, para abrirlo en las palabras del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, al asumir ayer la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la independencia de poderes, en este caso, la independencia judicial, no es una entelequia o un presupuesto indispensable para que haya un estado constitucional de derecho. No es casual, desde luego, todos los medios de comunicación destaquen hoy, juntos del discurso de asunción del ministro Saldívar, patiza el compromiso de defender la independencia, el poder judicial, y de todos sus integrantes, y de emprender un diálogo constructivo con los otros poderes de la unión, siempre a partir de la defensa de dicha independencia. Y hay razón para esto, porque a partir de las pulsiones autocráticas que ha mostrado el presidente de la república, la fórmula de la independencia de poderes cobra particular vigencia, y el poder judicial se alza como un valladar indispensable para contener la tentación de volver a los tiempos de la presidencia imperial, como la calificó Enrique Krauss. No se trata, sin embargo, solo de hacer énfasis en la fórmula constitucional de la división de poderes, y su necesaria defensa, sino de hacerse cargo el elemento que en este momento perturba el ambiente público, y que es introducido convenientemente desde la titularidad del poder ejecutivo. Los excesos en que ha incurrido el poder judicial federal en materia ejercicio presupuestal. Porque pudiendo ser cierto, como lo ha dicho la propia corte, que nadie gana seiscientos mil pesos mensuales en dicha dependencia, también no es que sus salarios y prestaciones no se ajustan al principio juarista de la honrada medianía, sino que se encuentran muy por encima de dicha cota. Por ello, es importante que además de ofrecer la defensa de la autonomía judicial, el nuevo presidente de la corte haya exhortado ayer, en su discurso de asunción, a todos los miembros del poder judicial, a ser dignos de la independencia que les garantiza la constitución, a partir de entender una fórmula de denunciar para la práctica. La independencia judicial, dijo ayer el ministro Saldívar, no solo se defiende con sentencias y con votos, sino también con la conducta pública y privada. En esta parte, los integrantes del poder judicial de la federación tienen mucho que hacer, hacerlo pronto. Si lo hacen, como dijo también ayer el presidente de la corte, podrán recuperar la confianza de la sociedad y mucho más que eso, podrán convertirse en el poder de la unión que efectivamente garantice que la nuestra y haciendo una república democrática en la cual la división de poderes sea mucho más que una frase de ocasión que nos encontramos cuando eventualmente consultemos la constitución. Hasta aquí el comentario. Oye, Carlos, es que es muy interesante porque fíjate que hace mucho que yo no veía tantas coincidencias entre los opinadores, articulistas, editorialistas, en relación al nombramiento de Saldívar y todos lo ven con una cara de optimismo y además con como una o una victoria, como dice Ricardo Rafael, que privilegia los derechos fundamentales de la persona sobre los intereses del poder y los poderosos. Entonces, bueno, hay una expectativa grande, nada más que este pues no va solo, ¿no? Entonces hay todo un aparato de justicia a su alrededor que tendrá que que obedecer este pues los lineamientos o o bien este pues él tendrá también que negociar o o que que cabildear en las decisiones de justicia que le toque tomar con el resto de quienes conforman precisamente este que es uno de los poderes más importantes de nuestro país, el poder judicial. Sí, claro, mira, siempre son importantes los discursos que se dan en medio de coyunturas como la que estamos viviendo y siempre es importante que los individuos asumen posiciones relevantes en los órganos del poder público sean capaces de asumir los retos de su tiempo y en este caso, por lo menos en el discurso de Asunción, el ministro Saldívar parece tener muy claro que el poder judicial se encuentra en una coyuntura compleja y pretende con elegancia, me parece, pero con una meridiana claridad, pretende hacerte cargo de esa parte que es difícil de defender a la vista del público. Y eso tiene que ver única y exclusivamente con el problema de los salarios, o no, no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con la percepción de la corrupción que puede haber en los circuitos judiciales, y tiene que ver entonces con el hecho de que los ciudadanos no perciban al poder judicial como un elemento muy relevante en la defensa de sus derechos, o incluso como la última garantía de que las posiciones despóticas del poder solamente pueden controlarse a través de la existencia de un poder judicial que realmente sea independiente y sea fuerte. Y creo que en ese sentido, el primer discurso del ministro Saldívar apunta en la dirección correcta. No, una golondrina no hace verano, dice la voz popular, y creo que en ese sentido no hay que conformarse simplemente con un discurso de asunción, y habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la nueva relación del poder judicial y el poder ejecutivo, que por lo menos hasta el momento ha estado marcada por la atención. Claro, por supuesto. Bueno, y en este discurso al que te refieres, que fue muy breve, declaró que tal como lo ha hecho durante los últimos nueve años, conducirá a su presidencia defendiendo el principio de la independencia judicial, sin embargo, advirtió que esa independencia no le impedirá dialogar y colaborar dignamente con otros poderes. Reconoce también que el judicial atraviesa por una crisis de credibilidad porque sus instituciones se perciben distantes de la gente. Remató abrazando con solidaridad a los jueces federales con quienes reconoció la principal fortaleza de la justicia. Pues al tiempo, mi querido Carlos, al tiempo, vamos a ver este, pero bueno, por lo menos, te digo, me impresiona que hace mucho no había una concordancia entre opinadores, editorialistas, críticos, y que, y que bueno, ven con buenos ojos la llegada de Saliba al puesto que hoy le toca estar desempeñando. Sí, sin duda debe haber una, la la coincidencia que hay en torno a esta designación de la corte, se debe en buena medida a que el presidente López Obrador es un individuo polarizante, y digamos, una primera, una primera evaluación de lo que ha ocurrido en la corte, va para pensar que, pues, en términos noticiosos, y en términos de articulación de discurso público, pues, esto se va a poner interesante, porque eventualmente la corte efectivamente va a ser un contrapeso eficaz a las pulsiones que pueda tener el ejecutivo. Me parece que es pronto para decir esto, creo que en todo caso, además, el presidente de la corte ha manifestado ayer con toda claridad que el diálogo es la ruta fundamental para resolver cualquier diferencia, y en ese sentido me parece que tendrá que apostarle por una relación de carácter republicano con los otros poderes, pero que eventualmente va a obtener puntos de tensión que este discurso de ayer nos puede dar la idea de que podrán ser resueltos como debería de ser y deberíamos de esperar, porque los ciudadanos no debemos esperar que la Suprema Corte se dedique a contener o hacer un enemigo del presidente de la república, sino que se dedique a contener las pulsiones que él o cualquier miembro del poder ejecutivo tenga en contra de los derechos de los ciudadanos. Lo que tenemos que esperar es que el poder judicial se convierta en un defensor de nuestros derechos, y a partir de esa defensa de nuestros derechos se convierta en un poder relevante y un poder que sea respetado por los ciudadanos. Sí, y me parece importante también esto que se señala el nombramiento por cuatro años del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, deberá también pues de conducir una reforma para la justicia de las leyes y la justicia que espera la ciudadanía, que en México debe de dejar de estar apartadas por el abismo, y esta es la frase que me gustaría que nos detuviéramos en ella y que la y que de verdad la recordáramos, de estar apartadas por el abismo de la arrogancia que caracteriza a los operadores del derecho. Este, nada más cierto. Sí, claro, porque ese es otro de los problemas que tiene el poder judicial, y allí es donde no hay que confundirse en la interpretación de lo que pasa ayer en la corte con la elección del ministro Saldívar, no debe interpretarse como un una solución que tiene solamente lecturas políticas, tendría que interpretarse como una elección que puede llevar al poder judicial a que la sociedad perciba que efectivamente se hace justicia en este país, que quien requiere de la administración de justicia efectivamente la recibe y que la recibe como dice la constitución de manera pronta y expedita. La mala imagen que el poder judicial tiene deriva justamente de que no es esto lo que hace, por lo menos no en la mayoría de los casos. Nos piden que te preguntemos, nos apartamos si no del tema, que que cuáles son tus augurios acerca de la designación de los nuevos magistrados, designación que acaba de hacer y que fue ratificada por el congreso, este, el gobernador. Bueno, creo que desafortunadamente en nuestro estado, como suele ocurrir en los estados de la república, el criterio con el cual se elige a los integrantes del poder judicial del estado no es el mejor posible. No se privilegian carreras judiciales, no se privilegian carreras académicas, no se plantea la existencia de perfiles robustos que nos puedan dar la confianza en que la llegada de estos tres nuevos magistrados efectivamente puede convertirse en un referente para la transformación del poder judicial de Coahuila. Creo que las crónicas periodísticas que se han dado después de la designación de los nuevos magistrados, pues dicen todo lo que habría que decir y que tiene que ver con el hecho de que en el perfil de los nuevos magistrados lo que más se percibe es su militancia abierta con un partido político o bien su cercanía con un cierto partido político y no otras cuestiones, otros elementos que podrían privilegiarse más como sería el hecho de tener una carrera judicial, de ser un autor en temas de derecho que se lean y que se estudien en las escuelas de derecho del estado por lo menos sino del país. Entonces, me parece que en general, en una palabra, la designación del Congreso se puede calificar como excepcional. Bien, pues ahí está tu opinión. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Te esperamos la semana entrante. Al contrario, gracias a ustedes y feliz año nuevo. Igualmente, Carlos, lo mejor para ti y para tu familia. Gracias. Gracias.